El domingo nos presentamos en un encuentro de ritmo en Cerodino con el grupo de baile y también con el grupo que debutó del Centro Cultural de Pueblo Andino, que fue todo un éxito. La verdad es que las chicas estaban muy nerviosas, ansiosas y quedamos súper conformes. ¿Qué cantidad de chicas se trasladaron? Bueno, ese día en el Centro Cultural llevamos aproximadamente ocho chicas de grupo juvenil, que, bueno, como te contaba, hicieron el debut, o sea, por primera vez presentaron su coreografía y quedamos todas contentas. ¿Superaron la primera instancia? La verdad que sí, la verdad que fue mejor de lo que nos imaginábamos. Y también presentamos el grupo de Sudando, para que se puedan sumar, o sea, presentamos mi hermana que es la profesora y otra chica más para presentar el grupo para que se puedan sumar. Así que, bueno, los invitamos para que puedan sumarse a partir de la semana que viene y se puedan contactar en la página de Facebook, que es Yaque, Sudando Desafío. Me mandan un mensajito, con todos los interesados vamos a armar un grupo de WhatsApp para coordinar días y horarios. ¿Qué género van a comenzar a dar? Bueno, reggaetón. El grupo es de reggaetón y es mixto a partir de los 12 años. Entonces, repetir por favor la página de Facebook para que la gente pueda sumarse. Bueno, es Yaque con J y Q, Sudando Desafío. ¿Y cómo se preparan para lo que será la presentación para el Día de la Primavera? Bueno, estamos preparándonos con el... Bueno, vamos a presentar algo con el grupo de Sudando Desafío y también vamos a presentar el debut del grupo infantil del Centro Cultural de Pueblo Andino. Es decir, los más pequeños van a también tener su lugar. Sí, ese día van a hacer el debut las más chiquitas. Y también nos vamos a presentar con el grupo juvenil. Así que están todos invitados. El día domingo 23, a partir de las 11 de la mañana, van a estar las puertas abiertas. Y para los que quieran también sumarse a lo que son las clases aquí en el Club de Defensores de Andino, ¿qué día ustedes están trabajando? Bueno, los días son los lunes y miércoles, a partir de las 7 de la tarde, las invitamos a una clase de ritmo estilo Zumba, para todas las edades.